Vamos a celebrar una reunión del Consejo del Impladu donde ha habido un cambio de director agradecido con el arquitecto Ignacio Quiñones por haber estado al frente de este importante instituto y bueno, se ha designado a la arquitecta Claudia Galavís para que asuma la responsabilidad de darle continuidad a proyectos que están en el banco de proyectos que se han estado trabajando y que van a ser de mucho beneficio para la ciudad de una manera integral, con una visión moderna, con una visión de crecimiento y con una gran oportunidad que tiene hoy en día Nuevo Laredo para el detonante económico y el crecimiento social así es de que esté por unanimidad, agradecido también con las distintas, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros la Cámara de la Industria de la Construcción